¡Esos recuerdos! ¡Así se goza! Con la única y diferente Real Serpentina de Quisbolani Y produciendo musicales ¡Captuta! ¡El siglo de los mejores éxitos! ¡Esos recuerdos en Montalé! ¡En 2011! ¡Gosa, goza como puedas! ¡Esos recuerdos de Víctor Raúl Tifula Mamani! ¡Señor Arbelín Mamani Quispe! ¡Así como dijo el Víctor Zahir Tifula Mamani! ¡Esos saludos especiales! ¡A los tenientes pasantes! ¡Al señor Manuel Torres Tifula! ¡Y señora Lorenza Tifula Rafael! ¡A la fila, a la fila! ¡Así con elegancia! ¡Ahorampacho, arampacho! ¡Sí señor! ¡Esos recuerdos notables! ¡Cuesten lo que cuesten! ¡Ahorampacho, arampacho! ¡Esos recuerdos novia! ¡Esos saludos especiales! ¡Para Petrolina Dittierpa Rafael! ¡De parte de Adobo, Tifula, Tifula! ¡Esos recuerdos de siempre! ¡Así suavecito! ¡Eso! Saludos especiales Para José Tipula Tipula Para las señoritas Yudit, Julia, Olinda, Madari ¡Gosa, goza con las velas! ¡Así con elegancia de siempre! ¡Jo, jo! ¡Esos recuerdos de Corina Chauco, Gomalí! ¡De parte de Gonzalo Tipula de Diorre! ¡Esos recuerdos de Corina! ¡Esos recuerdos de Corina Chauco, Gomalí!